Dame limón a mujer que no hay en la vida na, como la pena de ese, ciego entraná, ciego entraná, ciego entraná, ciego entraná. Con cuatro jaca catanhas, y yo vengo, oh, 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 oh. Con una mano la nuez le da De cuatro a castaña Y la novia más bonita Que calienta el sol de España Con una mano la nuez le da Y morenita Con una mano la nuez le da La vida na, como la pena de ese Se encuentra na, se encuentra na, se encuentra na Plaza de los errores Y a la entrada de Granada Plaza de los errores Y en sala Y más en el triunfo Con veinticinco Farole Con veinticinco Faroles Faroles